No te bastó con sanarme las heridas Cuando me encontraste aquella vez tan maravillosa No solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arpa para saber cómo restaurar ¿Por qué mis piezas han quedado tan pegadas? Como roca en la montaña cuando a tu nombre mi voz clamó Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí al mirarme en el espejo muerto Hoy puedo brillar y al mundo hablar porque has demostrado tu arte en mí No te bastó con morir y dar tu vida Además resucitaste como dijiste al tercer día Y al ver la forma en que transformas corazones Y entre los cirujanos y por Dios mío Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí al mirarme en el espejo muerto Y puedo brillar y al mundo hablar porque puedo brillar y al mundo hablar porque has demostrado tu arte en mí En vez de odio amor, en vez de enojo perdón, en vez de amargura sonrisa, en vez de muerte a vida En vez de señalarme, amarme me enseñaste, todo esto es tarde, todo esto es tarde Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí al mirarme en el espejo muerto Hoy puedo brillar y al mundo hablar porque has demostrado tu arte en mí Hoy te bastó con sanarme las heridas Arte en mí Arte en mí I'll never be more love than I am right